¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! ¡Qué horror! La otra playa estaba horrible. ¡Ah! El principio está por otro lado. ¡Qué rico! ¡Me bono! ¡Novia! ¡Dos cerros de acón! ¡Belinaquí, Barranquilla! ¡Ah! ¡Qué delicia! Yo soy el que le pongo el... ¡Ahí! ¡Anda! ¡Upa! Yo soy el que le pongo el... ¡Sabor! ¡Uy! Sí, muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Les hablo a seguir hacia el Temeca, en la emisora que más se oye, La Reina 95.5 FM. Dos y cinco minutos, señores. Viniendo a dirección de Berlís, el Juntor Feliz. Oiga, saludando a todos los universitarios, a los conductores, a todos los que están ahí pegaditos a La Reina 95.5 FM. La emisora que pase hoy en Tartacena, la número uno. ¡Ay! ¡Qué sabor! ¡Vamos! Oiga, vieja, ¿qué le pasa? Lo que no va a hacer ya para allá, al otro lado, no es que uno está tratando de relajarse. ¡Ay! ¡Cachaco aburrido! ¡Cachaco aburrido! ¡Apagá la máquina! ¡Por favor! ¡Vieja! ¡Espera! ¡Además me pegaste ese acento para tu watch! ¡Ya, ya lo apagué! ¡Ya lo apagué! ¡No te pregunté! ¡Hasta mañana! ¡Oye, ven! ¡Cachaco! ¿Tú dónde te conseguiste esa media que parece mi marimota? ¡Vieja! ¡Vieja! A ver, ¿cómo te explico? Estás bien, estas media las compré en armas y de muy, muy costosos de London. ¡London! ¡Premi, bar! ¡Chipi, bar! Estas son muy buenas horas, que se me van a conseguir ahora viajado. ¡Ay, el fin de mi chum! Yo soy inglés, así que yo sé de... ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Echelo, joda! ¡Que va a empezar el carnaval! ¡Joda! ¡Otro allá! ¡Pero yo quiero llevar a Cachaco este ahí aburrido! ¡A Cachaco para luego de tenerlo! ¡Vamos allá! ¡No, ven que ver! ¡Yo estoy bien! ¡Déjame tranquilo! ¡Pero Cachaco, déjate de ayudo un poquito! ¡Oye, anímate! ¡Deja buscar unas ropas ahí! ¡Oye, Cachaco! ¡No, aquí no se puede! ¡No, es que no voy parado para ahí! ¡Pienso hablarle de nada! ¡Pero, ¿qué quieres hacer aquí? ¡No, ya! ¡Ven acá! ¡Yo! ¡Sómate! ¡Sómate! ¡Shh! 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 ¡Uy! 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 ¡Mira que va que yo se! ¡Ven! 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 ¡Que de la que va la vaina! ¡A ver! ¡Ya me sopecando ese, 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 ese bravo! ¡Una joda! ¡Oye! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sú, papá! ¡Dete! ¡Están las llenas! ¡Sú, esos, esos! ¡Unes! ¡Esa perda porrón! ¡No! ¡Ay! ¡Es sih! ¡Date! ¡Oye, oye no! No, 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 vieja, ya no me den más! ¡Ya! ¡Está listo! Uys. ¡Son como locos de verdad! ¡No! ¡Madre! ¡Pero discite de margen! No, yo ya me quiero para Bogotá, yo prefiero mi frío, me voy a dar la luna, mi mamá, oiga, no, bien más de ellas que son bien costosas, 5 pounds. Listo, a ver. Y la mochila, la Bogotá. A ver. Ya. A ver. Ya, ¿está contenta ya? Sí, pero primero tienen que arrasar las manos, a ver, te voy a enseñar a la gana. No, se me arrasa en el programa. Ah, arrasar las manos. No, 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 no. Bien, 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 bien. Que mueve la boleta. Espérate un momento, ahora mueve la cadera. Ok. Oiga, ¿cómo puede ir? Vamos a dar otro rato, al otro rato. Qualоротito, eh. Toño, compadre. Tomé, Tomé. Viejos o algo por la patria. Dire que eso me vio. ¿Y esas dos, de quién? No. No. ¡Oye! 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 Miren, yo... ¿Ustedes no me han dado electrónica? ¡Electronica es muy buena! ¡Electronica es muy buena! ¡Oye! 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Oye! 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 ¡Usted siempre huele a oveja! ¡Oye! 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 ¿Y qué? ¿Aquí se va a bailar en silencio? ¡Oye! 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 Hace que los niños únicos quieran ya bailar Que la parranda está en la calle Que el amanecer Goza, goza, primio, sierra Que el amor a ser Que la parranda está en la calle Que el amanecer Goza, goza, primio, sierra Que el amor a ser ¡Háganla, buena mujer! ¡Háganla, buena mujer! ¡Háganla, buena mujer! ¡San Pedrillo! ¡Benecidia! ¡Bien! ¡Benecidia! ¡Benecidia! Ya bajan los campesinos de la serranía Así que vienen en el camino llenos de alegría Ya bajan los campesinos de la serranía Así que vienen en el camino llenos de alegría La parranda está en la calle Que el amanecer Goza, goza, primio, sierra Que el amor a ser La parranda está en la calle Que el amanecer Goza, goza, primio, sierra Que el amor a ser Que el amor a ser Y la parranda está en la calle Quiero amanecer, goza goza primio sierra, que robó así Que la parranda está en la calle, quiero amanecer Goza goza primio sierra, que robó así ¡Vamos! 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 Adiós, conchita que ya no va Llego noche de noviembre para que no goce que quiera Adiós, conchita que ya no va Llego noche de noviembre a levantar los jugadores Adiós, conchita que ya no va Cabajo con alegría para todos los locos Adiós, conchita que ya no va A levantar el cuartito de la sueño para siempre Adiós, conchita que ya no va Venga, recibe el saludo que se va a necesitar Adiós, conchita que ya no va No me voy de aquí, señores, porque aquí me están botando Adiós, conchita que ya no va Y voy con mis compañeros pa' la cacerra de Ramos Adiós, conchita que ya no va Y voy con mis compañeros pa' la cacerra de Ramos Adiós, conchita que ya no va ¡Viva! 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 Adiós, conchita que ya no va Adiós, conchita que ya no va Vámonos de aquí, señores, vamos a ver un café Adiós, conchita que ya no va 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 A cantar este fandango con alegría y con cana Ay oh conchita que ya no va Maldir a dos corazones a todas las soldadas Ay oh conchita que ya no va Y así le sigo cantando que yo me llamo Pechona Ay oh conchita que ya no va Tiene mi puente fandango a la que gane la corona Ay oh conchita que ya no va Tiene mi puente fandango a la que gane la corona Ay oh conchita que ya no va ¡Vamos! ¡Ahí va! 12 de noviembre en Cartagena en los blanquiles y a todas ¡Vamos! 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 Gracias.